Música Música Y esta luna, tan osa, lluvia en el tecnara, y sobra en tu tutua sin renconto sin destino, y esperado, o-o-o-o aquí Sólo tú, sabiendo de caminar, sobre tu santo por llegar, con el dolor de la noche que no sale Sólo tú, sabiendo de caminar, sobre tu santo por llegar, con el dolor de la noche que no sale